La secuela de Nanatsu no Teisai ya está en emisión. Si quieres conocer cómo continúa esta historia con una nueva generación, quédate, pues en este video te contaré exclusivamente el capítulo oficial número 1 de los 4 caballeros del apocalipsis. Si quieres aparecer al inicio de los videos en un saludo especial por parte del tío Black, recuerda que tienes que ser de los 5 primeros en ver el video completo y comentar en el comentario enclado que dejaremos aquí abajo. Sin más, los saludos especiales de este video son para... Un saludo en especial para Hacktrock Crack, Wilson Quiroga y para Sergio Velázquez. Gracias por apoyar cada uno de mis últimos videos. El protagonista de este primer capítulo es Percival, un niño de cabello verde y ojos morados, con una sonrisa y alegría que nos recuerda a Meliodas, que vive en una isla flotante de las cuales no mencionan hay muchas. El capítulo inicia con Percival corriendo donde su abuelo, pues había visto un ave gigante. Su abuelo menciona que hace mucho que no veía un ejemplar como ese, a lo que procede a buscar un objeto para lanzar al ave y así cazarla. Valgis, su abuelo, logra atinarle atravesando su cuello, y Percival corre para poder atraparla lanzándose a un precipicio y capturando al ave, mostrándonos en un primer plano el potencial que tiene este niño, pues posee una fuerza y agilidad muy especiales para alguien de su edad. Ya en casa, preparan la comida, cual platillo principal es aquella ave. El cocinero es el pequeño Percival, que demuestra tener destreza usando la espada, pero para este es como usar un cuchillo. Ambos degustan de la comida, en donde podemos apreciar que esta ave tiene un símbolo en la cabeza. Recuerden este detalle, pues es importante más adelante. Por último, vemos que Percival posee un gran apetito. Después de la comida, ambos salen de casa para tener un enfrentamiento sumo, a lo que proceden a quitarse la playera, y Percival sorprende a su abuelo empujándolo levamente, pero es detenido por su abuelo. Percival ha perdido, sin embargo, su abuelo menciona que ha mejorado, pues logró que este se ponga serio. Su abuelo fue a lavar los platos en el lago de abajo, pero en ese instante recuerda algo que lo asusta, volviendo lo más rápido posible de vuelta a casa. En un primer momento, parecía que ocurriría algún suceso malo. El abuelo simplemente había olvidado el cumpleaños número 16 de Percival, quien este último tampoco lo recordaba. Percival acompaña a su abuelo pensando que tenía un regalo para él. Ambos se acercan al borde de la isla flotante, viendo el horizonte. Allí, su abuelo le dice que fuera de la pequeña isla, hay un sinfín de lugares que vale la pena visitar, pues incluso él aún no ha ido. Que a su misma edad, él abandonó su lugar natal para aventurarse por el mundo, a lo que posteriormente lo invita a hacer lo mismo. Sin embargo, Percival en un primer momento no está interesado en aquello, pues su vida en la isla le parece de lo mejor, pues tiene la compañía de su abuelo, y con estas palabras, sorprendiendo a éste. En la noche, el abuelo le cuenta a Percival que su padre se fue de casa a los 16 años, además que llegará un momento en el que Percival tendrá que derrotar el mal. Terminando la cena, ambos se van a dormir. Percival despierta en medio de la noche y sale a caminar, se sienta viendo las estrellas y recuerda los lugares que mencionó su abuelo, las cuales están afueras de la isla, sintiendo una gran emoción al querer conocerlas. Percival despierta su sentido aventurero y empieza a correr por la zona demostrándonos su velocidad descomunal. Percival cae y queda inconsciente. A la mañana siguiente, Percival despierta y ve a lo lejos una persona con una armadura imponente arriba de un barco. Éste se presenta como un caballero sacro, mencionando que aquella ave, con un símbolo en la cabeza, era un mensajero que había mandado. Le pregunta a Percival si conoce a alguien llamado Valgis. Percival responde que es su abuelo, a lo que este caballero responde que es un viejo amigo de él, cuando eran caballeros sagrados hace 16 años, y ahora tiene un asunto que resolver con él. Percival le muestra la dirección que conduce a su casa, pues allí encontrará a su abuelo, y antes de que este caballero se vaya, le pregunta si puede acercarse a su barco, a lo que éste accede. Antes de irse, menciona que su abuelo es cruel, por ocultarle la verdad, y se marcha. Percival tiene un mal presentimiento, y corre tras el caballero. El abuelo de Percival se encontraba cortando, usando la espada que Percival usaba como un cuchillo, recibiendo la indignación por parte del caballero, quien ya había llegado y estaba observando de lejos. Valgis se pone en guardia, y este caballero lo ataca, mencionando que hace 16 años que traicionó a su rey, y lo abandonaron. Valgis responde que él no lo traicionó, simplemente pertenecía a la facción que lo hizo, y por eso tuvo que abandonarlo. El caballero se muestra superior a Valgis haciéndolo sangrar. En ese instante llega Percival gritando que pare, y al enojarse levanta miles de piedras a su alrededor. Se desconoce el alcance y lo misterioso del poder de Percival. Este niño coge una de las rocas a su alrededor, y las lanza contra el caballero que recibe de nombre Ironsight, quien intenta atacarlo, pero es detenido por su abuelo Valgis, por la espalda gritando a su nieto que escape. Posterior a esto, Ironsight se libera de Valgis lanzando una habilidad que hace cortes en forma de cruz por todo el cuerpo del abuelo, causándole heridas mortales. Le dice a Percival que si quiere culpar a alguien, ese es su abuelo, y procede a hacerle un corte en el pecho, de la cual una roca gigante que se encontraba atrás de él, queda con un agujero gigante en forma de cruz, demostrando que Ironsight lo atacó con intención de matarlo. Agonizando, Valgis le pregunta cuáles fueron las intenciones de irlo a matar justo hoy, en el cumpleaños de Percival. Ironsight responde, Hace unos días se hizo una profecía, la cual decía que la existencia de unos seres llevará a la perdición al rey Arthur, el actual rey del caos. Esos seres se hacen llamar los cuatro caballeros del apocalipsis. Luego, Valgis le increpa que por qué entonces le hizo eso a Percival, respondiendo por última vez que todo es por un bien mayor, a lo que posteriormente se va. Valgis con sus últimas palabras le pide perdón a Percival, quien se encontraba vivo y de pie, incluso con la herida mortal en el pecho, parecía que no era nada para él. Percival pide perdón a su abuelo, por no poder protegerlo. Este le dice que debería ser al revés, pues era su abuelo, y que ahora en adelante busque algo, o alguien quien proteger usando su corazón, para así tener una vida plena. Valgis cae ya en sus últimos momentos. Percival le pregunta quién es el caballero de armadura roja que vino, a lo que éste responde que su nombre es Ironsight, su padre, pero que no le queda más tiempo para seguir explicando, así que si quiere averiguarlo a cualquier costo, que vaya a preguntárselo él mismo, y que se prepare para iniciar su viaje. Al día siguiente, Percival hace una pequeña tumba a su abuelo, frente a la montaña donde quedó una grieta en forma de cruz. Percival se prepara para iniciar su viaje, dándole un último abrazo a las pertenencias de su abuelo, en una escena muy emotiva, que quizás te saquen una lágrima. Poniéndose el casco y la capa de su abuelo, procede a dirigirse a su nuevo destino, Percival, al dar el primer paso, tropieza con la capa de su abuelo, pues menciona que aún le queda muy grande. Si quieres que el canal siga trayendo información acerca de los siguientes capítulos de la secuela de Nanatsu no Taizai, los cuatro caballeros del apocalipsis, hazlo saber en los comentarios, pues les recuerdo que el manga ya está en emisión, más adelante traeremos información sobre la película de Nanatsu no Taizai que está pronto a estrenarse, la cual traeremos información en un próximo video. Si eres nuevo en el canal, te recuerdo que viendo los videos completos, y siendo de los cinco primeros en comentar, recibirás un saludo por parte del Tío Black en el próximo video. Si te gustó el video, dale un me gusta, suscríbete y activa la campana, para que te llegue la notificación cuando el Tío Black suba nuevo video.